Robot de tratamientos fitosanitarios Nos desplazamos a diferentes fincas para conocer un sueño de los agricultores hecho realidad. Un robot de tratamientos fitosanitarios que realiza los tratamientos fitosanitarios en un invernadero de una hectárea una hora, sin estar el agricultor presente en ningún momento en el invernadero. Simplemente hay que ponerlo en la puerta del invernadero, acoplar la tubería de tratamiento y luego esperar a que el robot vuelva a la puerta. El robot recibe el nombre de Rothfuss de la empresa Fitovicar y ha sido diseñado y patentado por Miguel Rodríguez, mecánico de la Puebla de Vicar en Almería, España. La máquina surge como una ayuda a los agricultores por la necesidad de realizar los tratamientos sin estar ellos presentes en el invernadero y que sea factible económicamente. Este robot puede evitar las pérdidas que se producen por los virus en la agricultura bajo plástico. En un lugar donde la agricultura es tan importante como en Almería, se estima que las virosis han llegado a producir pérdidas de muchos miles y miles de euros en cultivos protegidos. Después se tomaron las medidas necesarias para realizar el robot técnicamente y cómo hacerlo comercial. Inicialmente se hicieron dos prototipos, uno para la zona del poniente de Almería y otro para la zona del Levante, enseñándose a los agricultores de las distintas zonas las características del robot así como su funcionamiento. El robot lleva un microprocesador donde va recibiendo órdenes mediante una señal electromagnética según el sitio donde va pasando. De este modo va recibiendo unas órdenes y realiza las maniobras adecuadas para cada tipo de invernadero. El robot es capaz de cambiar de sentido, es decir, puede ir por el pasillo central del invernadero y meterse en un líneo mediante una señal electromagnética que se encuentra puesta. Es decir, le dejamos escrito previamente el camino que debe tomar para realizar el tratamiento en todo el invernadero. Como cualquier robot, esto lo puede hacer las veces que lo necesitemos y en tantos caminos distintos como queramos. Lo podemos hacer girar, volver, detener, hacer limpas de espacio, etc. Es decir, con este tipo de robot nos podemos adaptar a cualquier tipo de invernadero, raspa y amagado, multitúnel, arco, etc. Incluso se puede adaptar a las escuadres que pueda tener el invernadero. Supertes niveles, el robot tiene la suficiente información como para solventar cualquier obstáculo de la estructura del invernadero. Supertes niveles, el robot tiene la suficiente información como para solventar cualquier tipo de invernadero. los raíles al techo del invernadero se hizo un estudio previo de los invernaderos que existen actualmente en la zona del sureste español y aprovechando las cordadas de los invernaderos se hicieron unas piezas especiales donde iban cogidas estas cordadas y estas a los raíles. Los raíles son de 40 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto y son de acero galvanizado para resistir las humedades del invernadero. Las ruedas del robot van cogidas sobre el mismo raíl. Llevan una guía donde llevan rodamientos por la parte de arriba para suspenderse y ruedas de goma por la parte de abajo para darle la potencia y el giro. El robot lleva un motor de 24 voltios de manera que en ningún momento suponga un peligro para el agricultor. Se podría haber hecho un motor de mayor potencia pero debido a las altas humedades del invernadero sería un peligro para el agricultor. En un principio se estudiaron distintas velocidades del robot pero se vio que la más oportuna era de un metro por segundo que es más o menos la velocidad que tiene un agricultor cuando está realizando un tratamiento fitosanitario. También hay que tener en cuenta que se establece esta velocidad para que la planta reciba bien el fitosanitario. Las boquillas llevan una inclinación de 45 grados hacia arriba para que siempre el producto fitosanitario salga hacia arriba por el embez de la planta, que es la zona que nos interesa ya que aquí es donde se ubican las plagas. Hay tres boquillas en cada lado pero en invernaderos altos se ponen cuatro. Cuando llega a la punta del líneo se programa para que se pare tres segundos ya que es la zona más susceptible de coger plagas y luego vuelve hacia atrás y sigue el tratamiento normal. Cada finca debe tener sus propios raíles pero el robot sí se puede cambiar de un invernadero a otro. No se puede hacer más de una hectárea a la vez por la distancia de la tubería. Si se quiere hacer más de una hectárea la tubería debería ser demasiado larga. Es decir, si por ejemplo se tuviese cinco hectárea habría que cambiar el robot cinco veces. La tubería es una de tratamiento normal de 10 milímetros de interior pero que tiene una característica y es que por dentro va el cable de la alimentación del robot que ocupa dos milímetros de la tubería. El agua sirve a su vez de refrigeración de la electricidad del cable. La tubería tiene 100 metros de longitud y de esta forma se puede hacer el tratamiento de una hectárea de envenadero. El tanque de tratamiento es el mismo que tienen los agricultores. Aquí no se cambia nada. Lo único que necesita el agricultor es tener electricidad monofásica. La instalación de raíles tiene un coste de 3.000 euros y la instalación de todo el sistema en una hectárea de 5.000 euros. La gota debe ser muy fina ya que a algunos agricultores les pasa lo siguiente cuando tratan con pistola. Al principio realizan el tratamiento a una presión de 50 atmósferas, por ejemplo, pero cuando llevan un rato con el tratamiento están a 20 atmósferas. Luego la gota es muy espesa. ¿Por qué? Pues porque no tienen un regulador de presión. El robot sí lleva incorporado un regulador de presión y realizó los tratamientos a 30 atmósferas. Se hicieron diversos estudios en la Universidad de Almería sobre las boquillas que mejor funcionaban y se llegó a la conclusión que las que mejor funcionaban eran para 30 atmósferas de presión. Es decir, con el robot de tratamiento fitosanitario Rodfood se combaten las plagas de una forma cómoda, rápida y eficazmente sin riesgo para la salud del agricultor. Se hace un tratamiento totalmente homogéneo en todo el invernadero y en cualquier tipo de cultivo. Su peculiar sistema le permite al robot entrar líneo por líneo salvando la antesala sin importar dimensiones ni desniveles llegando hasta el último rincón de la finca y su capacidad de autonomía son ilimitadas. Cada vez más se están utilizando diferentes automatismos y están empezando a surgir robotizaciones que hacen que las diversas tareas del agricultor sean más fáciles y tengan multitud de ventajas. ¡Suscríbete al canal!